¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nos vamos a abordar en esta ocasión. Les quiero compartir este gráfico que vamos a realizar. Es para nuestra suscriptora Lucy. Ya me tardé con sus servilletas, pero ya vamos a comenzar. Vamos a realizar este gráfico. Voy a comenzar a buscar los hilos. Aquí tengo mis hilos. Aquí tengo todos mis hilos. Ahorita vamos a empezar a buscar. Estos son los hilos que tengo. Acá tengo otros poquitos. Acá tengo más. Esperen, me suelto la bolsa. Es que los tengo aquí amarrados porque luego abultan mucho. Aquí tengo el cuadriel de Lucy. Aquí tengo estos hilos. Estos son de punta. Aquí tengo otros poquitos. Creo que este rosa me puede servir. Este también. El amarillo. Aquí tengo otros. Aquí están. Esta bolsita yo los voy separando. Los que ya son más poquitos de los que me quedan de madejas y todo eso. Ya los voy separando. Aquí ya son los poquitos que me quedan. Esta era una bola grande de amarillo. Esta era una madeja de verde. Aquí esta era una bola de café. Ya nada más me quedó este poquito. Este los voy seleccionando para que no se revuelvan con las bolas grandes. Ah, ya se nos viene el agüita. Aquí tengo otros colores. Acá tengo otros colorcitos. Son rositas. Vamos a ocupar rositas. Aquí tengo morados. Morados, morados. Un guinda. Aquí salió un guinda. Bueno, yo a la manera que busco para no complicarme. Si no tengo los mismos colores voy a tratar de que se igualen. Vamos a comenzar por ejemplo por formar. Aquí encontré este rosita fuerte. Este lo voy a revivir un poquito. Le voy a empezar a formar con este color. De segundo color le voy a meter este color. Es color este palo de rosa. Y le voy a meter este rosa clarito. Para las flores rositas. De esta manera los voy a combinar. De esta manera. Así. Para las flores rositas. Ahora para el amarillo. Ahí lleva algo de naranja. Voy a ocupar este que es este color. Voy a utilizar también este amarillo. Me falta un amarillo más claro. Creo que no tengo. Creo que sí voy a tener por aquí. Por aquí tengo. Como lleva poquito no es mucho. Voy a utilizar esta madeja grande que tengo. Aquí es esta. Ahora vamos a utilizar otro más clarito. Que es como este. Este no es. Creo que no tengo. Voy a buscar. Creo que mi mamá tiene. Ahí ya le voy a comprar un poquito de amarillo. Porque este. Este me falta un poco de amarillo. Pero vamos viendo los colores que son estos de acá. Y para los mismos amarillos de aquí son los que vamos a utilizar para los botones de nuestras flores. De nuestras florecitas. Aquí lleva bastantes florecitas este rosas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una flor amarilla. En el centro de aquí va color este guinda. Le voy a meter un poquito de guinda. Voy a buscar un guinda por aquí. Aquí está este guinda. Le voy a meter este guinda para el ojito de la flor amarilla. Voy a empezar a arrimar esto para acá. Para las hojas verdes voy a utilizar un color verde fuerte. Este verde fuerte. Si por lo regular siempre utilizo los mismos colores. Nunca he cambiado de verde. Siempre han sido los mismos. Voy a utilizar estos tres colores. Así de esta manera. Voy a utilizar estos tres colores para nuestras hojitas. Y este mismo color es para la guía de las hojitas de aquí. Perdón. Estas hojitas. Y creo que no está tan complicado. Así es como yo busco mis colores. Los verdes no son tal cual. A veces en los gráficos vienen el número de... Ahora yo la tartamuda. De hilos que vamos a utilizar para poder formar... Para poder formar nuestro gráfico. Y son muchísimos. Pero yo siempre he utilizado tres. La mayoría de tres. O a veces hasta cuatro en un gráfico. Para que se vea bonito. Por eso es que también yo a mis bordados les doy ese precio porque lleva un poquito de colores. Yo sí le meto varios colores. Y hay personas que lo hacen solamente de dos. Ya sean las hojas o en las flores. Y a mí me gusta ponerle los colores que lleva. No todos. Si en una flor lleva seis colores para formar le pongo por lo menos cuatro. Y este... Para que se iguale un poquito. Y así es como busco. Y estos son todos los hilos que tengo. Se van acabando poco a poco. Algunos todavía me quedan. Para... Me nos faltaba la flor azul. Bueno. Aquí yo le pregunté a Lucy que si la flor blanca se la dejaba así o se la podía hacer azulita. Aquí solamente son dos colores. Y yo le voy a meter le voy a meter estos dos colorcitos de esta manera. Le voy a poner este su contorno y a la orilla voy a terminar con este. Solamente son dos colorcitos en la flor blanca. Para que no quede blanca. Para que quede azulita. Y nos va a quedar muy bien la combinación. Ahí es donde podemos cambiar nuestros colores para nuestros gráficos. Aquí es donde podemos jugar con todos los colores. Bueno. Pues creo que sería todo. Les deseo un excelente viernes. Gracias a todas por ver el video. Nos estaremos viendo la próxima semana. Pásensela increíble. Hasta luego. Chau.